Hola, es un vuelto pero la voy a cantar entera, poneros en la parte que queráis o entera. Gracias. Yo no sé, que sientes conmigo, solo sé, que cuando te miro, en mi haces lleno el vacío, cariño. Solo sé, que sueño contigo, y no dejo de pensar en ti, ni en por qué tardaste tanto en venir. Has cambiado mi vida corazón, yo que no te buscaba te encontré, háblame de ti, te hablaré de mí. Que se detenga el tiempo, ahora que te tengo, que se detenga el tiempo, ahora que estás aquí. Callaré tu nombre y el mío, para evitar las miradas que quieren. Callaré, aunque no es sencillo, gritaré que estamos unidos, así lo ha escrito el destino a tu oído. Callaré, que te necesito, y no dejo de pensar en ti, ni en por qué tardaste tanto en venir. Has cambiado mi vida corazón, yo que no te buscaba te encontré, háblame de ti, te hablaré de mí. Que se detenga el tiempo, ahora que te tengo, que se detenga el tiempo, ahora que estás aquí. Y gritar, gritaré al mundo entero, que te quiero apagar el dolor, de callar este amor tan verdadero. Y gritar, gritaré al mundo entero, que te quiero apagar el dolor, de callar este amor tan verdadero. ¡Gracias!